Una de nuestras apuestas principales en nuestro programa de gobierno es la juventud. Hemos dicho que la juventud es el corazón de los cambios, pero a la juventud hay que darle oportunidades. Y de eso se trata esta iniciativa de ley, comenzando con un primer paso para el aprovisionamiento de 2 millones de dólares que servirían para Capital Semilla, más o menos el 70% de ese recurso queremos que se dedique a Capital Semilla, pero servirían también para la capacitación, el entrenamiento, el coaching a los jóvenes emprendedores y también servirían para los registros legales, que muchas veces los jóvenes ya tienen la iniciativa, ya tienen el proceso, pero necesitan recursos para la legalización de esa iniciativa. Para administrar el fondo otorgado, el candidato asegura que se creará una comisión coordinada por CONAMIPE. Esta comisión dictaminadora, después de que los jóvenes presenten sus proyectos, los lleven a la práctica, etc., va a definir cuáles son los proyectos con mayor posibilidad, con mayor necesidad de apoyo y la comisión dictaminadora asignará recursos a los proyectos que resulten ganadores. Esta iniciativa de ley va relacionada con los planteamientos que la fórmula ha presentado, con el objetivo que los recursos sean utilizados a nivel local, donde se puedan involucrar las comunidades y así dinamizar proyectos productivos en la zona. Aprovechar el potencial de un departamento, de un municipio, de una zona, puede ser el potencial turístico, el potencial agrícola, el potencial agroindustrial, el potencial logístico, etc., que los jóvenes pueden aprovecharlo y convertir ese potencial en una gran oportunidad de acuerdo a la empresa o al emprendedurismo que deseen realizar. Hugo Martínez hace un llamado a las demás fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa a no rechazar la petición que ellos están presentando en bienestar a los jóvenes de nuestro país, dejando a un lado los colores partidarios. Y le retamos a los otros grupos parlamentarios que para hacer una conexión entre lo que se dice en la campaña y lo que en realidad se hace, aprueben esta iniciativa lo antes posible. Y lo que buscan estos programas y específicamente esta ley es potenciar y concretizar que todos estos beneficios que tratamos nosotros los jóvenes y que necesitamos precisamente estén concretamente y no se pierdan eventualmente en algunos gobiernos posteriores. Los jóvenes piden a los diputados poner los ojos en ellos y aprobar lo más pronto posible una ley que los respalde. Bueno, tendría que pasar por la Junta Directiva como todas las piezas y ella tendría que valorar. Sin embargo, como contempla un fondo, podría ser lo más lógico que se envíe a la Comisión de Hacienda. Sin embargo, desde la Comisión de Juventud ha habido también el pedido de que todas las piezas que tengan que ver temas referentes a juventud puedan ser conocidas en el seno de esta comisión porque a veces pasa eso, que son temas que tienen impacto directo sobre la población joven del país pero son conocidas dentro de otras comisiones. Entonces tendremos que esperar la decisión de la Junta Directiva. Independientemente de la comisión que le corresponda el estudio sea tomada con mucha responsabilidad de cara al compromiso que tienen con la juventud de nuestro país alejándolos de la violencia que hoy en día golpea a El Salvador. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Claudia Martínez.